un cordial saludo para todos es el 9 de diciembre del 2014 vamos a hacer una versión un poco diferente al vídeo tradicional mirando los futuros los mercados americanos el mercado nacional colombiano estuvo cerrado festivo pero sucedieron cosas importantes en los mercados internacionales del futuro del dado en el gráfico diario ya estamos visitando el punto la parte inferior el punto de control es un nivel importantísimo si rompemos por debajo de ese nivel vamos a ir a visitar la parte inferior 17 595 gráfico de cuatro horas estamos ahí en punto de control otro nivel clave los rebotes serían vendibles estamos operando debajo de la línea amarilla bien la gráfica semanal ya tiene una primera vela magenta se empieza a advertir que puede venir una corrección que puede ser profunda gráfico mensual muy extendido así que nuestro plan hoy buscará rebotes para venta en corto en índices en los principales sectores o acciones que estén débiles y en ese sentido pues hay una forma muy sencilla hacerlo aquí en trade station y es el s&p 500 las acciones que están abriendo con más debilidad esto se está grabando 7 y 29 de la mañana dos horas para la apertura hay posibilidades de que el mercado retroceda vamos a buscar las acciones que más bajan pero también las que más están subiendo en premercado farmacéuticas esta es una de las que más está subiendo 10% tiene un gap arriba puede ser un dummy gap el s&p ya tiene señal de cortos en marco de 4 horas en 60 minutos en un marco de 10 minutos diario semanal mensual en las magentas 2043 el siguiente nivel de soporte no es momento a cortarse yo esperaría rebotes para hacer el corto pero si vemos que ya hay un cambio de tono en el s&p también miremos lo que dice el el nasdaq también con debilidad cortos en cuatro horas en 60 minutos y el nasdaq ya está operando por debajo del punto de control o sea el siguiente nivel de soporte va a estar en el 4216 que la parte inferior del box en este gráfico diario es un retroceso comprable supuestamente en el gráfico semanal pero es muy extendido el movimiento en el gráfico mensual no hay nuevos boxes en este marco de tiempo así que desde el punto de vista de análisis de largo plazo en el gráfico mensual todavía la tendencia de salsista tenemos doble magenta en el navegador muy extendido el movimiento y nuestro plano hoy va a ser buscar cortos en los sectores y acciones con más debilidad el importante petróleo contrato futuro del cmi también continúa mostrando mucha debilidad 240 llegó a visitar fue el menor nivel estos tubos cerca a los protocolos 62 dólares con 25 ya ha comenzado un rebote en 60 minutos bastante extendido el movimiento no hay nuevos boxes ni en la diaria ni en la semanal mucho menos en la mensual para considerar que hemos encontrado un piso de hecho cuando uno mira este marco mensual se da cuenta si esta es una zona de soporte importante pero que tendría más espacio para caer con un análisis que hicimos tamaño de la base podría ser igual tamaño de rompimiento esto todavía no ha encontrado piso no buscaremos largos hasta no tener nuevos boxes en la gráfica diaria si hay una un comienzo de rebote en marcos entraría 60 y 240 no hay nuevos boxes en 60 no hay nuevos boxes en 240 mucho menos en diario en semanal 10 minutos ya comenzó de hecho éste debería ser mejor un marco de 15 comenzó el rebote el escáner encontró el primer largo por estos niveles aquí hay unos boxes asimétricos esto está desarrollando pero todavía realmente mucho cuidado queda lo que se estabilice antes de buscar un largo contratendencia el oro en la diaria con potencial alcista nuevamente 240 minutos una gran consolidación por encima de boxes de línea amarilla 60 minutos ya comienza un rebote nuevamente tiene espacio creo que esto si mantienes un momentum este 210 sigue siendo un nivel clave la parte inferior del box la parte inferior del box 209 77 ahí lo está superando es una formación en p en el gráfico diario sigue siendo alcista interesante para favorecer largos en el oro como sector como metal y pasando rápidamente a los mercados colombianos vamos a mirar lo que hace el peso dólar 2318 esto continúa en una clara tendencia alcista puede haber algo de toma utilidades hoy ayer no no hubo bolsa en la bbc pero vamos a mirar las más importantes acciones y que está sucediendo en el mercado colombiano los test muy débiles nuevamente y esto podría ir a visitar nuevamente el pibu anterior el escáner ya cambió a señal de cortos estamos operando por debajo del semanal del diario con debilidad aquí está el call cap todavía pensamos que se puede visitar este pivot anterior cerca de los mil trescientos cincuenta es un sell off fuerte importante pero todavía creo que podría caer más los rebotes serían vendibles las principales acciones esta es la preferencia del diablo ahora mostrando interés para largos es donde está encontrando demanda el punto de control semanal línea amarilla es bancolombia ordinaria la preferencial estabilizándose por estos niveles pensaría que el 27 7 60 puede ser un nivel interesante para buscar largos por estos niveles de pronto no es el banco de bogotá muy estable en la gráfica mensual semanal no vemos una oportunidad interesante la bbc visitando el punto de control mensual pero hay un retroceso importante todavía creo que no esté lista se margos es un nivel clave aquí debería reaccionar es un con la confluencia del punto de control mensual y diario este cmex latam puede encontrar demanda por acá ir a buscar el 16 478 tiene muchísima fluidez canacol en 242 en toronto aquí está la bbc 4910 y si este es un pivote anterior importante puede encontrar demanda igual hay que tener mucha cautela porque es contra tendencia celsia soporte podría ir a buscar el punto de control mensual y semanal con concreto todavía no hace lo que estamos esperando no mide en este caso las case no dicen mucho hay que mirar más la gráfica semanal y mensual corficol consolidando pero por debajo del diario del semanal esto sigue siendo alcista pero no hay una entrada de calidad en este momento aquí está ecopetrol esta acción va a gapiar a la baja porque miremos lo que hizo ayer lunes en el en Nueva York está en 17 41 el petróleo ha rebotado un poco puede gapiar un poco al alza el último precio operado 17 41 y cuando vemos ese gráfico mensual empezamos a estimar que esa corrección incluso podía llegar hasta los 13 78 en el más extremo de los casos ahora estamos visitando este clúster de niveles y ahí el mercado está encontrando algo de demanda esta zona entonces está soportando el precio estamos sobre vendidos en el iRatio el navegador apenas en 16 80 no es momento de buscar largos no nos ha funcionado y básicamente lo que tenemos que garantizar es que aparezcan nuevos boxes en ese gráfico diario este es grupo Zura soporte en línea amarilla pero con posibilidades si rompe este este soporte de caer un poco más el gráfico semanal está advirtiendo que todavía podemos incluso hacer un light down es decir una corrección adicional hay un gran clúster a la izquierda entonces esta es una zona de soporte importante si el papel no reacciona por acá vamos a ver menores precios en la acción de Zura grupo Argos estabilizándose pueden venir rebotes no tenemos una señal clara de sobreventa en la semanal la mensual en un nivel de soporte interesante pero también cautela con largos por ahora ISA estabilizándose en el gráfico case la gráfica semanal dejando colas tampoco hay una señal muy clara no obstante si rompemos encima de los 8200 8250 tenemos un valle y fluidez importante entonces ISAGEN 2850 consolidando en estos niveles puede encontrar demanda mineros no la miramos con mucho detenimiento es muy líquida Nutresa consolidando en la mensual en la semanal visitando línea amarilla puede ser un nivel interesante si encuentra demanda atentos a esta acción Avianca es otra que se podría animar pero seguimos por debajo de diario semanal puede haber rebotes todavía no me siento muy cómodo con esta acción para buscarle largos la vivienda preferencial rebotando es una acción que podría continuar en ese rebote a buscar el 293 el 29930 eso es punto de control línea amarilla en el gráfico semanal aquí está PREC este es BBC que hizo en Toronto ayer bueno el viernes había cerrado en 890 y mi plan nuevamente es estar con calma con esta acción creo que hay una ruptura importante de pibos anteriores los rebotes serían vendibles estaría tan tranquilo pensando que este es el piso de este papel y vamos a volver un segundo a los minutos a los ETF hay fortaleza relativa en los financieros no han tenido la debilidad del Nasdaq pero ya está empezando a mostrar algo de agotamiento los financieros si rompen este pivot falla este pivot de 60 minutos vamos a ver una corrección hay otro ETF muy importante es el Russell que en la semanal vuelve hace ha intentado 3, 4, 5, 6 veces de romper ese 117.80 y no ha podido 60 minutos comienza una corrección 240 minutos tiene posibilidad de ir a 115 10 y debilitarse un poco más algunos países latinoamericanos importantes Brasil débil nuevamente y creo que tiene espacio para caer cuando uno mira este gráfico mensual se da cuenta que el siguiente nivel de soporte va a estar por los 33 dólares dólares o sea un 10% de downside adicional tendría Brasil y eso es lo que teníamos para hoy esperamos sus comentarios ya saben nuestro plan ahora va a ser esperar rebotes y posiblemente buscar cortos hay una debilidad importante en los mercados de todas formas hay que respetar que estamos en una potente tendencia alcista o sea que todos los cortos son hit and run yo soy Juan Villegas muchas gracias espero sus comentarios nos vemos mañana y